Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Ya voy para allá, ¿eh? ¡No! 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 El día de hoy toca hablar de intercomunicadores. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Y sobre todo, ¿son tan importantes? Bueno, pues todo eso lo hablaremos el día de hoy, así es que ¡acompáñame! Los intercomunicadores nos ayudarán a mantener comunicación con nuestro copiloto o incluso entablar alguna llamada. Pero sin arriesgar nuestra conducción, ya que ambas manos siempre deben de estar mantenidas sobre el manubrio. Adicional, se le han agregado algunas otras funciones, como poder escuchar música o incluso en algunos modelos poder grabar la voz. La realidad es que cuando salimos a largas rodadas, siempre es muy recomendable que podamos mantener comunicaciones con nuestro copiloto, quien nos podrá ayudar sobre algunas indicaciones que vengan detrás de nosotros. Será muy, muy viable que podamos mantener esa charla o entablar esa comunicación con él. O incluso, si vamos en grupos a la rodada, poder vincular los intercomunicadores para entre todos poder mantener la comunicación respecto a cómo está la carretera, algunas indicaciones, si vemos alguna curva que se acerca, si está muy cerrada y demás elementos que la verdad sí facilitan muchísimo y mejoran la experiencia de manejo a la hora de salir a la rodada. Y también, ¿por qué no?, se vuelve mucho más ameno un trayecto escuchando alguna buena música. La gran diferencia entre usar estos auriculares y tal vez los de los intercomunicadores es que estos en particular están diseñados para aislar el sonido del exterior y poder concentrar tu atención en lo que se escucha en estos. Sin embargo, al momento de tú salir a manejar en motocicleta, necesitas estar siempre alerta de todo lo que sucede a tu alrededor. Si tú aíslas el sonido para que simplemente te concentres en lo que estés escuchando en tus auriculares, vas a perder muchos puntos de perspectiva en cuanto a tu conducción. Es decir, si va pasando atrás de ti algún conductor que va a altas velocidades, muy importante en carreteras, algún trailer, algunas indicaciones que te puedan dar con el claxon, todo eso se limita al momento de usar este tipo de auriculares y la verdad es que estamos arriesgándonos. Por esa misma razón es que los intercomunicadores están diseñados para integrarse en tu casco, ofrecerte una buena calidad sonora y no aislarte del ruido del exterior. Esto es bien interesante y la verdad es fundamental que lo entendamos y que empecemos a disminuir en gran medida el uso de auriculares comunes y poder implementarlos de los intercomunicadores. Y bueno, pues para hablar de marcas y modelos, el día de hoy tenemos la presencia de nuestro querido amigo Juanpa. ¿Cómo estás amigo? Bien, desde aquí andamos. Asesor de ventas de Motocity. La verdad es que hoy trajimos a los expertos para que nos hablen de intercomunicadores. Oye, platícame, ¿qué variedad de estos modelos manejan? ¿Qué características tienen? Yo quiero saberlo a todos. Mira, te voy a platicar. Aquí manejamos una gran variedad de intercomunicadores. Manejamos intercomunicadores desde dos personas, para intercomunicarse entre dos personas hasta 50 personas. También tenemos intercomunicadores que cuentan ya con cámara para que vayas grabando el paisaje y todo lo que quieras. Súper bien. La verdad es que eso es muy bueno. No sé cómo tú lo consideres, ya que en la práctica realmente marca una gran diferencia esta cuestión o esta particularidad de podernos comunicar con nuestros compañeros en la hora de la rodada para indicaciones de la carretera, de curvas, demás. ¿Tú cómo ves este plus que le suma? Y sobre todo, ¿por qué optar por usar un intercomunicador? La diferencia principal de un intercomunicador a, no sé, de los auriculares de tu celular, que mucha gente hace eso, es este... hay comandos de voz, este... lo puedes vincular directo a la computadora de tu motocicleta y así ir viendo el GPS. Este... también puedes ir hablando con tus amigos, no sé, irse avisando de cualquier bache, de cualquier intercance sobre la carretera. Y más que nada, lo del comando de voz es algo muy importante porque así no sueltas, este... obviamente el manillar de tu moto y así no sufrir un accidente. Claro, sobre todo. Oye, y si existiera, por ejemplo, algún curioso con la duda de que es que no se va a escuchar igual, la fidelidad del sonido no va a ser buena, ¿en esa parte cómo están los intercomunicadores? Los intercomunicadores cuentan con un sistema de las bocinas que enrolla totalmente el sonido dentro del casco. No hay que preocuparse por nada de eso, están diseñados absolutamente para distribuir muy bien el sonido dentro del casco y así poder escuchar la música y a tus amigos. Vamos a caer a todos, mano. Súper bien, muy bien. Oye, y veo que traes como un modelo acá que nos vas a presentar. A ver, cuéntame, ¿qué trae de novedad estos modelos? Mira, el día de hoy te voy a presentar el modelo AMP Go, es el modelo más vendido aquí con nosotros en Motocity. Este es el modelo AMP Go 2 de la marca Yuclid. La principal virtud de este intercomunicador es el sistema del micrófono, ya que no cuenta con un micrófono largo como normalmente viene. Este cuenta con un micrófono integrado en las bocinas, este se llama Pumples, es un sistema Pumples. Lo que hace es que detecta los vibratos de las cuerdas bucales mediante las bocinas, entonces eso está muy, muy, muy chido. Este intercomunicador lo podemos intercomunicar con una persona más y tiene un alcance de 800 metros. Muy buena. Muchísima distancia para poder hablar con cualquiera de tus amigos. Súper bien. Y también lo que te comentaba de los comandos de voz. Eso ayuda mucho que si tú vas en la moto, vas escuchando tu música, te entra una llamada, no necesariamente necesitas soltar la mano del pulso para poder contestar, solamente necesitas decir bueno y contestas solo. Eso está muy bueno, es innovación. Oye, y otra cosa, nos agarra la lluvia, el intercomunicador está expuesto, ¿le va a pasar algo? ¿No le pasa nada? ¿Qué sucede? Los intercomunicadores son 100% impermeables. Se pueden estar mojando y no pasa absolutamente nada. Tienen la certificación de impermeabilizante. Súper bien. Oye, ¿y este modelo, dónde lo podemos encontrar? Lo puedes encontrar en cualquier motocity. El día de hoy estamos ubicados en Paso El Moral, en Paso El Moral, pero ya saben que lo pueden encontrar en cualquier motocity del país, también en la página en línea, en el mercado libre. Estamos en todas las plataformas, amigos. Súper bien. ¿Qué precio tiene? Este es un intercomunicador que tiene un costo de $3,600 pesos. La verdad es un precio bastante accesible para todo lo que ofrece este intercomunicador. Bueno, la verdad es que ya vieron todas las características que tienen los intercomunicadores, sobre todo las bondades que te ofrece y mejora la experiencia de conducción y pues en general tu experiencia en la rodada. La verdad es que esto es algo muy bueno y yo la verdad lo recomiendo bastante. Te agradezco bastante, Juanpa, por tu información. Sobre todo, pues esperemos que estés más seguido en los videos, para que nos sigas compartiendo más productos, más novedades que tengas. Yo, la verdad, me voy de regreso, de regreso para ir al estudio y seguimos con el video. Muchas gracias, Juanpa. Bueno, pues con toda esta información que te acabo de compartir, ¿qué piensas ahora? Pues escríbeme en la cajita de comentarios para saber qué es lo que tú consideras de los intercomunicadores, si te sirven, si ocuparás alguno nuevo, otra marca que conozcas. Compártame toda la información aquí abajo y yo también te invito a que visites nuestra página de internet www.motocity.mx y también nos visites en todas las sucursales que tenemos a lo largo y ancho de la República Mexicana para que conozcas las grandes promociones y todos los productos diferentes que tenemos en las sucursales para ti. Yo me despido, yo soy Rick y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!